Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Montenegro, departamento del Quindío. Vamos a visitar una finca chiquita, una finca que es una casa con un patio grande, que fue cafetera, pero por estar ubicada en la parte baja, se convirtió en marginal cafetera baja, es decir, todas las plagas y las enfermedades le cayeron al café, volviéndolo inviable. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que buscar las alternativas productivas para hacer sostenible este tipo de inversión. Porque o si no, estamos condenados a salir del mercado, se arrienda por días o se vende esta finca. Vamos a ver este modelito de un personaje en el departamento del Quindío, uno de esos líderes que ha jalonado el desarrollo empresarial turístico en este departamento y en la región, donde, sufriendo en carne propia, el problema de la crisis cafetera, le ha tocado diversificarse. Muy buenos días, amigos televidentes del programa El Mundo del Campo. Nos encontramos en la finca Hotel, el Camino de la Ilusión, en el municipio de Montenegro, departamento del Quindío, corregimiento del pueblo tapado. Esta es una finca que sufrió una transformación total después de la crisis que vivió la industria cafetera luego de la ruptura del pacto de cuotas y posteriormente por efecto de enfermedades como la arroya y la broca que desplazaron de la producción de café las zonas más bajas del país. Aquí vive un cambio total. Esta es una pequeña finca que tuvo que cambiar por completo su vocación y sus actividades. Esta finca era una finca como todas las fincas del entorno dedicadas a la producción de café. Fue un patrimonio familiar. Yo nací en Cafetales, me crié entre Cafetales y dediqué toda mi vida a la actividad cafetera como miembro de Comité Municipal de Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros, Comité Nacional de Cafeteros. Desde el Comité Nacional de Cafeteros me dediqué a trabajar en un proyecto que por fortuna se hizo en su momento y fue el Parque Nacional del Café. Yo fui el creador y quien desarrolló el primer parque temático en Colombia, que es el Parque Nacional del Café, el referente en el país y en América Latina cuando se quiera hablar de nuevos proyectos de parques temáticos. Desarrollé luego una empresa de consultoría desde la cual estoy dando apoyo en materia turística y desarrollando y formulando nuevos proyectos de parques temáticos para el Quindío II y en otras regiones de Colombia estoy acompañando tres proyectos más. Digamos que en paralelo con esta finca dedico mis actividades al tema turístico en la línea de asistencia en proyectos de desarrollo turístico y en forma muy particular en la formulación de nuevos parques temáticos. Esta finca, como les decía, es el producto de muchos años de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de mis ahorros que están concentrados acá. Le he dedicado a ella mucho el tiempo, no solamente por el amor que le tengo, sino porque mis hijos también han heredado el amor por la tierra y en forma muy particular por el campo. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión y por lo tanto pues tengo mi vida vinculada a toda la actividad agropecuaria nacional. Esta finca entonces, antes de la aparición de la broca y de la roya en forma muy especial, estaba dedicada al café. Era una finca próspera en esa actividad. Pero, con la aparición de esas dos plagas que llegaron a Colombia en mala hora y en simultáneo con el deterioro de los precios del café en el mercado mundial, en el que, esto es ya una frase de cajón decir, que quienes se quedan con el verdadero producto del trabajo, del productor de materias primas en el mundo, no son los productores, son las grandes firmas comercializadoras y los traders que venden estos productos primarios que nosotros exportamos. Se producía café, se deteriora la industria cafetera, nos lleva a trabajar a pérdida y tenemos que comenzar a experimentar aquí con diferentes actividades. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Mantenga los niveles correctos de calcio con oleoferol SFC, previniendo el síndrome de la vaca caída o hipocalcemia, un producto de laboratorios SFC. Con Nutrafor Levante, nutrimos el rumen para que sus terneros produzcan más carne. Línea de implementos para enificación y enolaje y de agro. Mecanización en nuestros campos. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onyx. Doramectina el 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Pharmaceutical. Reproductores F1 y 3 cuartos Brachytaim de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. Hemopar B12, el fin de las ranillas, la huequera y la renguera. Hemopar B12 contiene agujas desechables para evitar la transmisión de enfermedades. Neomil, solución concentrada de las vitaminas del complejo B. Antianémico y reconstituyente para bovinos, equinos y porcinos. Encuentra estos productos en tu agropecuaria de confianza. Las mejores ganaderías de carne, leche y doble propósito de Colombia están en revistageneticabobina.com. Publicación especializada en reproducción genética y biotecnología. Recuerde, revistageneticabobina.com. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40.000 pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Motomart S.A. Distribuidor autorizado para Colombia de montacargas Hyundai. Equipos especializados para trabajos de almacenamiento a gran altura y movimiento de mercancías. Contáctenos. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Y veníamos contando lo que fue esta tragedia para el productor cafetero colombiano que se sigue repitiendo en la actualidad. El tema ha cambiado poco. Los caficultores colombianos nos empobrecimos unos en una época y los actuales siguen empobreciéndose. Porque la rentabilidad de la industria es mínima. Y en estas fincas de la zona más baja, por debajo de los 1300 a 1100 metros, que eran también zonas cafeteras óptimas, nos vimos obligados a tener que experimentar en otras actividades agrícolas o pecuarias. De hecho, en este predio experimentamos con maracuyá, experimentamos con cítricos, experimentamos con piña, experimentamos con yuca. Y en todas esas actividades eran una lotería. Porque, por lo general, los buenos precios coincidían con la escasez de producto en la finca. Y cuando las cosechas salían en abundancia, se deprimían nuevamente los precios. El eterno viacrucis de los agricultores de Colombia y del mundo. Pero como no nos podíamos quedar allí, experimentando y sufriendo el impacto de lo que es quedar en manos del intermediario, tuvimos que tratar de estructurar un proyecto diferente, manteniendo así viva la nostalgia de lo que fue el café como creador de riqueza. Y haciendo un paréntesis, vale la pena recordar que este país, en buena medida, lo han desarrollado los caficultores colombianos. Fuimos nosotros, los cafeteros, desde el Fondo Nacional del Café, quienes hicimos en este departamento la mayoría de las vías. Toda la electrificación rural, acueductos rurales, escuelas. Y teniendo como tuve mi vida atada al café, y que la plasmé luego en el Parque Nacional del Café, sentí una gran nostalgia al ver cómo tenían que desaparecer mis cafetales, los de mi familia, los de mis amigos, arrasados por el empobrecimiento generado por los malos precios y las enfermedades. Pero el mundo sigue, y aquí teníamos que continuar tratando de salvar este pequeño patrimonio. Y esa es la razón por la cual existe hoy esta finca hotel, el camino de la ilusión, que se vuelve, que se ha vuelto una gama muy amplia de servicios y de ofertas. Nos metimos en el tema turístico, adaptando lo que era la casa de la finca de arquitectura colonial antioqueña a la actividad turística. En paralelo, nos metimos en el tema de ganadería de ceba. Pero en unas tierras de estas tan pequeñas y tan costosas, no podíamos trabajar un proyecto de ganadería de ceba extensiva. Teníamos que buscar un punto en el cual esa actividad fuera rentable o medianamente rentable. Era muy doloroso, terriblemente doloroso, para quienes tuvimos nuestra vida atada al café. Ver cómo paulatinamente iban desapareciendo las plantaciones del entorno, entre nuestros amigos, del paisaje. Y esos cafetales desaparecían no por voluntad del propio productor. Esos cafetales desaparecían por la situación de ruina a los que nos llevaron estas circunstancias de malos precios y de enfermedades externas que le llegaron a Colombia. Y entonces, ¿qué hacer con estas fincas? Auscultamos con el cultivo de maracuyá, un cultivo muy costoso, que demanda unos recursos muy altos en su inversión, que se produce abundantemente en esta región, pero que lamentablemente a esas grandes producciones, a la hora de sacarlas al mercado, quedamos en manos, como quedan siempre los agricultores, en manos de los intermediarios del mercado, y terminamos recibiendo entre un 5 y un 8, 10% de lo que le vale a un ciudadano en una gran cadena de supermercados, un kilo de maracuyá. La misma experiencia la repetimos con cítricos. Cultivamos naranja valencia, limón tahití, se produce abundantemente, de excelente calidad, los volúmenes de producción en este departamento, duplican y triplican los de otras regiones del país y del mundo. Y hubo momentos en que, con lágrimas en los ojos, teníamos que dejar perder la fruta, porque nos pagaban por ella 40 o 50 pesos el kilo, cuando el mismo kilo se vende en las grandes cadenas de supermercados por 200, 300 pesos, 400 pesos, dependiendo de la época del año. Con la piña, un fenómeno similar, y con la yuca, otro tanto. De la yuca, fue un paso esporádico por ese cultivo, porque la yuca es un producto agrícola que en unos suelos tan livianos como estos, de textura franco-arenosa, ese cultivo expone mucho el suelo, como se expusieron grandes áreas del departamento, a un deterioro por erosión muy fuerte. Entonces, descartados los cítricos, descartado el maracuyá, la piña, la yuca, ¿y qué otra opción nos podía quedar? Pues tuvimos que sentarnos a ver de qué manera este terreno y estas instalaciones podrían generar un ingreso razonable. Esto no es un... Uno no esperaría que de un terreno tan pequeño se puedan generar ingresos que generen una enorme riqueza para nadie. Con Nutrafor Levante, nutrimos el rumen para que sus terneros produzcan más carne. Línea de implementos para enificación y enolaje y de agro. Mecanización en nuestros campos. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Revista Agricultura de las Américas. Más de 55 años de circulación. Con todos los temas. La más completa y actualizada información del sector agropecuario para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas. Encuéntrenos en www.agriculturalasamericas.com y síguenos con arroba revista agricultura. Director Fabio Romero Martínez. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onix. Doramectina el 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Pharmaceutical. Reproductores F1 y 3 cuartos Braquitain de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. Mantenga los niveles correctos de calcio con oleoferol SFC previniendo el síndrome de la vaca caída o hipocalcemia. Un producto de laboratorios SFC. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Motomart S.A. Distribuidor autorizado para Colombia de montacargas Hyundai. Equipos especializados para trabajos de almacenamiento a gran altura y movimiento de mercancías. Contáctenos. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques. Industria nacional de nivel mundial. En Fúquene, Cundinamarca. Encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Neomil, solución concentrada de vitaminas del complejo B. Mayor acción con menor dosificación. Neomil, antianémico y reconstituyente. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Buscar alternativas productivas para este tipo de fincas no es fácil. ¿Por qué? Por lo pequeñas. ¿Por qué? Por los altos costos. ¿Por qué? Por el mercadeo. Entonces, después de hacer el curso completo, yuca, tomate, maracuyá, plátano, banano, café, aguacate, cítricos, etcétera, etcétera, etcétera. Se llega a la explotación ganadera, pero intensiva, intensiva dentro del concepto colombiano de que es una rotación intensiva. El animal en cuatro paticas se va comiendo en su pasto y recibiendo una suplementación muy económica. El objetivo, producir la mayor cantidad de kilos posibles en esa pequeña unidad de área, pero a unos costos que signifique que siga siendo competitivo. Dentro de las diferentes opciones que teníamos para paliar toda esa crisis del café y hacer de esta finca algo medianamente rentable, tratamos de mirar con qué sectores podíamos trabajar. Uno de ellos era la ganadería, la ceba intensiva, el otro el turismo y otra serie de actividades menores en el predio. Comenzamos a trabajar un proyecto de ceba intensiva de ganado Brahman comercial. Ese tipo de ganado, ese trabajo, perdón, lo comenzamos hace aproximadamente unos siete años. Y le fuimos haciendo ajustes de manera paulatina y progresiva, con el fin de evaluar los rendimientos y la rentabilidad. Al punto en donde hemos llegado hoy con este proyecto, que está siendo monitoreado por dos universidades colombianas, que permanentemente están trayendo a sus estudiantes a hacer sus prácticas y a conocer la experiencia que aquí hemos hecho. En cuatro hectáreas, nosotros cebamos entre 40 y 50 novillos por año. Eso da un rendimiento de 10, 12 novillos por hectárea, de gran ganado por hectárea a año. Recordemos qué ocurre con otras regiones del país en esa materia. En los llanos orientales, todos conocemos que para cebar un novillo o sostener una vaca, se requieren 10 hectáreas por cabeza, salvo ahora las ganaderías que han ido tecnificándose. En el resto de tierras de este departamento, que son muy fértiles, logran sostener una, una y media cabeza, dos cabezas, en el mejor de los casos, por hectárea. Aquí hemos llegado a un promedio de 10, 12 unidades de gran ganado por hectárea. Y este proyecto, que no es de estabilación, pues es un rompe con muchos paradigmas que existen en Colombia en la materia. Olvidé recordar que en las vegas del Sinui y San Jorge, que son las tierras ganaderas por excelencia de este país, pueden sostener tres, cuatro cabezas por hectárea. Entonces, llegamos aquí a combinar una serie de elementos. El primero y el más importante es que tenemos que tener claro, de toda claridad, los ganaderos colombianos, que primero que ganaderos deben ser agricultores. Y cultivar pasto y producir forraje es una actividad eminentemente agrícola. Y para qué produzco pasto, en mayor o menor volumen, para alimentar un animal, como se quiera denominar, un equino, un bovino, una vaca, un ovillo, chivos, etc. Cualquier actividad pecuaria. Pero en esencia, los ganaderos tenemos que ser, en primera instancia, tenemos que ser agricultores. Y lamentablemente, eso es lo que no son los ganaderos colombianos. Ellos se sienten criadores de ganado, pero no se sienten agricultores. Y este es un gravísimo error. Y por eso, la ganadería colombiana, en su inmensa mayoría, es una ganadería ineficiente y poco rentable. Entonces, aquí comenzamos a juntar un montón de experiencias. Primero, producir abundante forraje. Cosechar ese forraje en el momento más oportuno en sus niveles de proteína y fibra. Tercero, no sobrepastorear los lotes. Y cuarto, no dejar que los animales vuelvan a caminar sobre los lotes ya pastoreados. En base a esas premisas, decidimos manejar aquí dos lotes de novillos. Estos novillos son unos novillos de raza Brahman, comercial, que vienen de la costa. Son animales acostumbrados a potreros muy grandes, a pastos completamente diferentes, a un manejo distinto, a no estar viendo tanta gente, y a un manejo mucho más alejado del ruido y de lo que se da en fincas tan pequeñas como estas. Aquí manejamos una cerca eléctrica en la cual se le ofrece una franja a los novillos que es del orden de 6 metros por 40 o 50 metros de larga. Es decir, que estamos ofreciendo 240, 300 metros cuadrados de pasto para cada lote de 25 novillos. Ese ganado, a las 9 de la mañana, se le mueve la cinta y entra a cosechar el pasto. Es decir, estamos haciendo ahí otra práctica que es el pastoreo inteligente. ¿Y qué significa ese pastoreo inteligente? Que los animales deben entrar a cosechar ese pasto como si fuera una guadaña que lo estuviera recolectando. ¡Gracias!